Lo dijo en la primera hora. Ocho con cuarenta y cuatro, recta final de nuestro espacio, le reitero, hace frío y hay mucho tráfico y lloviste en algunos sectores de la capital, tomen los recaudos del caso, entiendo yo que el comportamiento climático es general en todo el callejón interandino. Quiero proponerles a ustedes en el tramo final de nuestro espacio, atender una iniciativa muy interesante, loable además, solidaria, que impulsa la Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, ASONIC. Son doce horas de amor, así se ha denominado una carrera que ellos están impulsando para la próxima semana, para el once de junio, a partir de las nueve de la mañana, en el Boulevard del Parque La Carolina, aquí en la Avenida Naciones Unidas y Los Chiris, muy cerca de nuestra estación. Carmita Gutiérrez visita nuestra mesa de trabajo, ella es presidenta de ASONIC, reitero, Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer. Carmita, qué gusto, bienvenida, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, coméntele a la audiencia qué es ASONIC, cuál es el sentido de esta asociación, tenga la bondad. Bueno, ASONIC es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer. El sentido de esto, y se creó en realidad a raíz de que cuando mi hijo tuvo cáncer, nosotros veíamos muchos niños que venían de provincia y no tenían a dónde llegar. Y muchas veces por el costo del hotel y la alimentación, abandonaban el tratamiento. Porque además en ese tiempo también la medicación era bastante alta y costaba para todo. Ahora, gracias a Dios, el gobierno en algo está apoyando la medicación. Claro que a veces falta y a veces no tenemos. ¿Estás en algo? En realidad es así, porque como la medicación oncológica es bastante cara, hay días que hay y hay meses que ya no hay. Entonces, eso en cambio no es bueno para los pacientes porque un niño tiene que tener un tratamiento oncológico muy regular para que los niños sobrevivan al cáncer. En realidad en otros países tenemos el 80% de los niños que se recuperan el cáncer. Estábamos llegando al 40% nosotros y ya con esto de la pandemia, que los medicamentos faltaron y todo. Ahí se complicó de nuevo. Se complicó muchísimo y creo que no llegamos ni al 20% de sobrevivientes en el cáncer. Porque no hay la medicación a tiempo. Pero, sin embargo, seguimos luchando como padres. Estamos proporcionando estadía, alimentación. Tenemos una psicóloga que trabaja voluntariamente una vez a la semana con el niño y la familia. Y eso pues de alguna manera ayuda a mitificar un poco el dolor de los padres y de los niños. Los niños en realidad no se dan cuenta mucho de su enfermedad, ¿no? Están un rato de caídos, al ratito ya se sienten bien y están jugando, entonces no se dan cuenta mucho. Pero los adolescentes, sí, y muchos de ellos a veces ya no quieren seguir viviendo por esos tratamientos tan agresivos que son. ¿Cuál es su experiencia de vida, Carmita? Coméntenos, coméntenle a la audiencia su propia experiencia que le ha motivado a estar al frente de esta lucha. Bueno, cuando mi hijo tuvo cáncer, él tenía leucemia. Tenía a sus amiguitos y justo algunos de ellos eran de provincias y a veces mi hijo me decía, él no tiene ahora la casa donde ir, vamos llevándole a mi casa. Y nos tocaba llevarle y darle su alimentación. Incluso tuve un niño que tenía una anemia plástica y que él era de aquí, pero a pesar de que él era de aquí, él no tenía una buena alimentación en casa. Entonces él iba tres veces por semana a comer en la casa para que no abandone el tratamiento. Y ese niño después se fue a Italia, ahora ya es papá, está bien, está contento. Y en realidad él se enteró de la muerte de su amigo años más tarde porque no era oportuno avisarle de que mi hijo había fallecido. Y bueno, historias como esas tenemos muchísimas. Una amiguita de mi hijo que tuvo leucemia también, a ella le pusieron una intratecal. Y lamentablemente los niños no se dan cuenta de que muchas veces uno les sostiene las piernitas para arriba, que no vaya la quimio a las piernas. Ella bajó las piernas y se quedó paralítica. Pero es una de nuestras voluntarias, es sobreviviente, es productora. No, no se deja. Es una mujer que ahora ayuda mucho y muchas veces se burla de su misma situación. A veces dice, estaba tan asustada que casi me levanto a correr. Y ella está paralítica. Entonces, son cosas así. Tenemos muchas historias de vida de los niños que han sobrevivido, de los chicos que van. Todo el tiempo tenemos sobrevivientes que el día del evento ellos están ahí. Ellos nos apoyan, ellos están participando. Si no están participando, están siendo voluntarios en las mesas, están apoyando a los niños, están dando charlas. Son cosas que eso van ayudando y motivando a todos los niños cuando están durante el tratamiento. Acá nos escriben, una de nuestras oyentes, dice, es grave lo que cuenta Carmita esta mañana. Solo el 20% sobrevive por la falta de medicinas. Así es, así es. Estamos en paros, huelgas. Pero el gobierno hasta ahora no da una solución práctica y efectiva. Entonces, tenemos que, con lo poco que tenemos, seguir luchando y sobreviviendo ante tal situación. Correcto. ¿Hay algún tipo de estadística de cuántos niños y niñas con cáncer tenemos en el Ecuador? No tenemos una estadística efectiva y práctica. Yo más bien me baso en las estadísticas que tengo en el albergue. Y basándome en eso, porque fíjese que nosotros tenemos 195 niños que son de provincia. Y en base a eso, pues nosotros vamos dándole seguimiento a los niños que vienen, a los niños que no vienen. Estamos llamándoles permanentemente que por qué no vienen, que qué pasó. Muchas de las veces los niños, cuando no contestan las mamás, dicen, es que mi mamá no tiene para el pasaje. Entonces, nosotros le decimos después a la mamá que pida prestado y que nosotros acá le damos, pero que no deje el tratamiento. Para nosotros también es complicado poderles dar para el pasaje, aunque sea un dólar, porque nosotros tenemos que pagar arriendo, servicios básicos. Si no tuviéramos el albergue, de pronto no, pero el albergue es importante. Nosotros el año pasado teníamos un albergue donde pagábamos 2.500 dólares de arriendo. Y nos tuvimos que ir a una casa mucho más pequeña, más estrecha. En realidad estamos bastante estrechos, pero era eso o cerrar el albergue. Aquí pagamos ya mil dólares de arriendo, es más conveniente, pero sigue siendo un valor alto. Y no podemos irnos de ahí porque ese sector es el sector donde los niños, los padres están siempre. Como son de provincia, para ellos es un lugar cercano, no tienen que pagar transporte y además no se pierden. Porque sí ha sucedido circunstancias de que vinieron personas del oriente, tuvieron que irse a Solca y se perdieron. Y la policía les tuvo que venir trayendo. Entonces, son circunstancias que nos han motivado a tener que estar por ese sector. Acá una tocaya suya, Carmita Aliaga nos escribe y dice, Señora, le admiro por hacer que ese dolor tan grande de perder un hijo lo haya transformado en una acción tan solidaria. Gracias, dice. ¿Y cómo se puede apoyar? Pregunta Carmita. Bueno, hay muchas formas de apoyar. Si pueden darnos cobijas, sábanas, materiales de limpieza o pueden hacer una donación a nuestra cuenta que es la 061-060-9513 del Banco Internacional Cuenta Corriente. O participar en nuestra carrera. Nosotros estamos haciendo... Hablemos justamente de la carrera del próximo once de junio. Cuente los detalles, por favor. Bueno, nosotros... Doce horas de amor se llama. ¿Que van a correr doce horas o cómo es la cosa? Bueno, antes lo hacíamos desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche. Era una réplica de la carrera que se hace en Panamá por veinticuatro horas. Aquí lo hacemos por doce horas por efectos de clima, en realidad. Y esta vez lo vamos a hacer desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde por el tema de la pandemia. Y bueno, pues ese día vamos a tener varios artistas. Vamos a tener una gran tarima. Vamos a tener bebidas que nos está apoyando Sporade. Muchas empresas apadrina un niño y corren por ese niño y tienen un stand ese día donde van a recibir al niño y donde van a estar promocionándose para que les compren a ellos las vueltas o a nosotros. En realidad nosotros somos un equipo más porque la gente que no ha participado como empresa o institución va y compra la vuelta donde nosotros. El valor de la vuelta es de cinco dólares. Va a ser en el Boulevard de la Carolina, en Las Chiris y Naciones Unidas. Y vamos a empezar, como les decía, desde las nueve hasta las cuatro de la tarde. Van a haber artistas, artistas grandes como Las Tras Marías, Tierra Canela. Va a estar también el Duodinámico, Los Tres Caballeros. Y bueno, vamos a tener una gran fiesta porque todo el mundo nos está colaborando. Todo el mundo se ha puesto la camiseta con nosotros y nos ayudan en redes y todo. Porque nosotros no tenemos un departamento de marketing ni mucho menos. Somos tres personas que trabajamos ahí. El grupo somos de diez personas, pero somos tres las que en realidad estamos sacándole a curso a la institución. Las entusiastas. Sí, somos las únicas metiditas, como dicen. Oiga, aquí viendo el promo, el promocional que tienen ustedes, dice, en los zapatos de quienes luchan. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, muchas veces nosotros no nos hemos puesto en los zapatos de las personas que están en ese momento. Nosotros muchas veces huimos de ponernos los zapatos de otras personas porque no queremos sufrir ese momento. Pero yo creo que ponerse en los zapatos de estos niños es importante porque la solidaridad va a salir adelante. Yo creo mucho todavía en mi país y creo que hay gente solidaria todavía que puede ponerse en los zapatos de ellos y pueden darles un granito de arena para que ellos puedan seguir adelante en sus tratamientos. Las personas que quieren participar, ¿qué deben hacer? El día de la carrera pueden acercarse y pagar cinco dólares por la vuelta o pueden comunicarse a nuestros teléfonos cero nueve ocho cuatro seis cinco tres cero catorce o al cero noventa y nueve veinticinco cincuenta y dos setecientos setenta y ocho. Correcto. Carmita, gracias por haber venido acá, por haber compartido con nosotros su testimonio de vida y obviamente desde estos espacios, desde ese espacio cuente justamente con la posibilidad de difundir este tipo de iniciativas tan loables para sensibilizar los corazones a nuestra gente, a nuestro público y que se puedan sumar justamente a ese tipo de esfuerzos que usted lo está manejando y lo está liderando. Carmita, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Les espero. Gracias, seguro. Recuérdenos la hora, por favor, solo la hora del inicio. De nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Correcto. ¿En qué parte va a estar el carpe, el stand, para que se puedan pagar esos cinco dólares y participar justamente de la carrera? Es exactamente en el Boulevard de La Carolina, ahí también van a encontrar un stand donde van a poner donación de sangre y también va a estar un stand de los médicos de Sociedad Cardiológica. Ah, perfecto. Que van a tomarles la presión. La presión y todo y van a darles un poco de información sobre su corazón. Ah, perfecto, vean ustedes, ahí tienen, para que se puedan tomar la presión, que a veces uno se descuida de aquello. Gracias a Carmita Gutiérrez, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños y Niñas y Adolescentes con Cáncer. Todos, todos los caminos del próximo once de junio nos conducirán al Boulevard de las Naciones Unidas, la carrera doce horas de amor, a beneficio justamente de los niños, niñas y adolescentes con cáncer. Ocho cincuenta y siete, en la primera hora. Para compartir y discutir temas de su elección. Intercambiar mensajes al instante. Arroba Radio Sonorama, es nuestra dirección en Twitter, donde usted estará más informado. ¿Quiere sentir que es parte de nuestra programación? Ingrese a Arroba Radio Sonorama y siga más de cerca la actualidad noticiosa, deportiva y musical, de una forma práctica y sencilla. Arroba Radio Sonorama, es el Twitter de Sonorama, la gran señal nacional. A primera hora, por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, ocho con cincuenta y ocho en la mañana, gracias por la enorme interacción que siempre hemos tenido con nuestra audiencia, ¿no? Conmovedor el relato, la experiencia de vida que Carmina Gutiérrez nos contaba hace minutos, ¿no? Sobre lo que ella vivió. Y cómo esa experiencia de vida le ha permitido hoy ser parte de esta lucha para buscar mejores condiciones, la atención de las niñas, niños y adolescentes que enfrentan el cáncer. De verdad que es muy duro, muy fuerte, escucharle a nuestra invitada el haber señalado que los niños, niñas, adolescentes que podrían sobrevivir enfrentando el cáncer, esa tasa lamentablemente se ha reducido por la ausencia de medicamentos. Es realmente dolorosísimo, dolorosísimo lo que nos ha contado. Pero bueno, para eso estamos, esta iniciativa del próximo once de junio, la carrera doce horas de amor, ahí tienen ustedes una alternativa para esa fecha. ¡Nos vamos, don Robert! Primera plana, todas las noticias, todas las voces.